El examen y la intervención de enfermedades El problema es que hoy en día las personas más se cuidan por la COVID-19 y comienzan a consumir grasas y eso les puede provocar enfermedades como el colesterol, el sobrepeso, etc. Por eso queremos proponer el consumo del sangre para poder prevenir enfermedades. En la pregunta de instalación es ¿Cómo influye el consumo del sangre en la prevención de enfermedades de los adolescentes, de la institución educativa e indioamericana? La hipótesis es, si consumimos sangre, entonces podemos prevenir enfermedades. El objetivo de instalación, el objetivo general es determinar la influencia del consumo del sangre en la prevención de enfermedades. El objetivo específico es conocer el valor adicional del sangre, promover dietas a partir del sangre y difundir el valor adicional del sangre. Las bases teóricas son que el zanqui pertenece a la familia fructácea, que señala que fue consumida por los mensajeros del Inca para recorrer 6 u 8 horas de camino por los Andes del Perú. Actualmente no es reconocida por su alto valor en potasio dos veces más que el plátano y por ser un fruto con alta concentración de antioxidantes como la vitamina C y la toxinidina. Sin embargo, son escasos los estudios de investigación acerca de este magnífico fruto. Presentan tallos pernosos que alcanzan hasta 2.5 metros de altura, ramificados libremente desde la base, formando grandes grupos de color verde oscuro a verdes claros amarillentos, florecen diurnamente a flores amarillas, fragantes de 5.6 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Su fruto es una valla de color verde amarillenta, redonda y jugosa, cuyo diámetro varía entre 7 a 12 centímetros. Este fruto tiene un sabor dulce, algo neutro, es según el grado de madurez, que tiene bastantes espinas, pero es muy fácil de zancarla. Por el interior del zanclip podemos ver que hay una masa de compacta con numerosas semillas de color negro por el interior de la pulpa. La floración amarilla comienza en la primavera desde los meses de septiembre a diciembre. Según el... Según el... Según el... No. Para luego fortificar en forma de una valla de color oscura, que tenga el tamaño de una naranja. Pero para poder consumirla debe tener el color amarillo, oro, y para la calidad y cantidad de ese fruto varía cada año, ya dependiendo de las lluvias que hay en esa estación de verano. Me doy el paso a mis compañeros de hoy. Centrándome un poco en la parte de las enfermedades, se dice que son alteraciones que se producen en nuestro organismo. Dependiendo de la persona puede ser leve o más grave. Si nos adentramos en las enfermedades hepáticas, estas principalmente dañan lo que es el hígado. Los síntomas que tienen es la hinchazón del abdomen, hinchazón de las piernas, cambios de color en la piel, ya que se vuelven más amarillentas, e igualmente en los ojos. Y esto de acá, para poder nosotros prevenir ese tipo de enfermedades, debemos evitar el consumo del alcohol, debemos vacunarnos, evitar el contacto con virus de sangre, de saliva, que no sea de nuestro organismo, y protegerse también. Para nosotros hacer esta instalación, hemos tenido los siguientes materiales, el cual es el vaso, la jarra medidora, el cuchillo, el chanqui, el agua, para poder explicarles acá hemos tenido que usar los papelones, los pulmones, y como medida de seguridad, es recomendable usar guantes o tener bien limpias las manos. El procedimiento que hemos elaborado para poder tener nuestro proyecto, ha sido indagar sobre la influencia del chanqui en la prevención de enfermedades, sobre sus propiedades, el valor nutricional, sobre su lugar de origen, y hemos dividido también las actividades dentro de grama. Se realizó examen de colesterol a un familiar de institución educativa, el cual tenía el nivel de colesterol muy, casi, para llegar a lo que se considera elevado. Es por esto que hemos hecho el tratamiento a lo largo de un mes, dejando un día en un vaso 150 mililitros de agua y 50 mililitros de sangre. Luego de todo el consumo a lo largo de ese mes, teníamos que nuevamente sacar otro análisis para poderlos comparar y ver la diferencia que se había producido. Es así como les voy a enseñar cómo debemos preparar esta bebida del chanqui. Cortamos por la parte donde se puede ver. Luego de la cortamos, vaciamos acá en nuestra escala mentora para poder tener el dedo. ¡Suscríbete al canal! Hacemos nuestros 50 mililitros de sangre y los vaciamos al vaso. Ahora vamos a medir los 150 mililitros de agua. Ahora lo que tenemos que hacer es, con algo que tenga filo, empezar a moverlo y disolver esas partes que se encuentran como guapadas para que quede una bebida uniforme. Tenemos que darlo cuenta muy bien para que podamos tomarlo sin que quede en ese truco. Y bueno, ya luego que hacemos eso, ya estaría listo para tomar. Y al final, con los resultados que obtuvimos en nuestras encuestas que realizamos, pudimos ver que la mayoría de alumnos de acá de nuestra aula, porque realizamos la encuesta en los alumnos del primero A, pudimos ver que la mayoría no conocía, no conocía este fruto del sangre. Entonces queríamos hacer lo que se conozca. Y al realizar nuestros análisis, acá tenemos el primero, el cual nos dice que en el colesterol tenía 195, y con el segundo análisis que sacamos al último, después de todo su consumo que había tenido a lo largo del mes, pudimos ver que el colesterol tenía 170. ¿Hubo cambios? Sí hubo cambios. Entonces, en conclusión, podemos llegar que nuestra hipótesis fue correcta, ya que si consumimos sangre, entonces podremos prevenir enfermedades, como en este caso, el colesterol elevado. Y si quieren consumirlo, tendrían que comprar más o menos uno a dos kilos y les alcanzaría para su mes de consumo. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, señores, miembros del jurado, y todas las señoras y señores que nos ven a través de la vía social, por acompañarnos en nuestra fe y escolar de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto que había conocido la obtención de alcohol a base de la ciencia y de la ciencia y de la ciencia y de la ciencia. Mi grupo está consumado por mi compañera Daviana Carranza y mi persona Carla Martínez. Somos estudiantes del primer grado B y del colegio noamericano. Bueno, primeramente vamos a presentar nuestro programa identificado, el cual se acoja al complejo en el cual estamos viviendo, que es de la COVID-19. Como ya todos sabemos, últimamente, en estos dos últimos años, se han requerido muchos dos recursos, el cual es la mascarilla y el alcohol, el cual se ha ido en estos dos últimos años no requeriendo tanto, ya que por el contexto y también por la economía, algunas tiendas que vendrían este recurso se ha agotado, o en algunas también ha subido su precio. Por este motivo, nosotros hemos querido presentar nuestro proyecto, el cual tiene la pregunta de investigación, que es, ¿de qué manera la cáscara de plátano sirve para la obtención de alcohol? A continuación, les presentaremos nuestra hipótesis. ¿Es posible obtener alcohol a base de la cáscara de plátano? Nuestros objetivos generales y específicos son, obtener alcohol a base de la cáscara de plátano. Objetivos específicos, identificar componentes de la cáscara de plátano, difundir el proceso de la obtención del alcohol, identificar el peso de la cáscara de plátano y los mililitros de alcohol al obtenerlo, realizar el procedimiento de alcohol con eso. Ahora presentaremos materiales que son, 8 cáscara de plátano, una olla, un embudo, manguera transparente, licuadora y papel film. Bueno, el primer paso que hicimos, fue la recolección de nuestra masa. Para esto, lo primero que hicimos, fue recolectar la cáscara de plátano. Esta la cortamos en cuadraditos, para luego hacerla salir, de 15 a 20 minutos. Como podemos observar, este de acá se puede deshacer rápidamente, ya que es servido. Luego de dejarla friar, pasaremos a licuar. Lo licuamos, y luego pasaremos el paso de la fermentación. La fermentación, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un paso catabólico, de oxidación incompleto. Bueno, esto consiste en poner una botella de plástico, conectada con una botella de agua. Lo conectaremos con una manguera, esto será para que el CO2 salga de la cáscara de plátano, y que el dióxido de carbono, deje ingresar a la cáscara de plátano. Ahora pasaremos al tercer paso, que es la filtración. La filtración, es el tercer proceso para la obtención de alcohol, el cual consiste en poner papel friclo sobre un embudo, y este colocarlo en otro recipiente. En el cual vamos a vertir toda nuestra materia, que es la que sobró de la fermentación, para que todo el líquido pueda ocaer hacia nuestro recipiente. Y después, este líquido utilizando en el paso de la ventilación, en el cual obtendremos nuestro alcohol. El cual consta, de utilizar este líquido, y ponerlo a una temperatura de 78 grados centígrados, lo cual va a hacer, que este pueda evaporarse, y pasar por nuestras cámaras, las cuales vemos aquí. Y, en este caso, utilizamos un refrigerante casero, el cual está compuesto por hielo. Y esto va a hacer que nuestro líquido evaporado, se condense, pasando como gotas de agua, hacia nuestro recipiente, en el cual va a salir nuestro etanol. Nuestro etanol, lo empaquetamos, y escogimos el nombre de alcohol, el cual escogimos a partir de las dos palabras, principales de nuestro título, el cual es alcohol y plato. Las conclusiones no fueron muy buenas, ya que en el primer procedimiento que hicimos, para obtener el alcohol, no tuvimos un resultado exitoso, ya que, como sabemos, el alcohol es un combustible, confucionante, el cual significa que debe prender fuego. En nuestro caso no salió así, pero en esta segunda vez, vamos a utilizar todos estos conocimientos que ya tuvimos de la primera parte, y vamos a ejecutarlo, ya que descubrimos que, en el primer procedimiento, en el caso de la respiración, falló un poco, ya que pasó H2O, que es agua, hacia nuestro alcohol, y eso es lo que nos veremos. Entonces, vamos a tomar todas las medidas correspondientes. Este fue nuestro proyecto de GENCY. Gracias. Buenas tardes, señor productorado y público general, que nos están mirando mediante las redes sociales. con el motivo de nuestras ciudades de GENCY. En esta oportunidad, vamos a presentar nuestro proyecto dedicado a la generadora y energía eléctrica. Acompañada, mis compañeras, Catherine Zalaira, habla, figura, y quienes habla, Marisa Esmin, habla, su nombre, estudianos del 1º K-12, nivel secundaria. El agrogenerador es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica. Aunque la energía eólica era utilizada desde la ciudad, en los años 80, se instaló el primer agrogenerador en Europa. A partir de entonces, se inició y se desarrolló una tecnología encaminada al aprovechamiento de la energía del viento para la producción de electricidad. A partir de aquí, sobre todo, a partir del impulso que se le dio a las energías de los productos probables durante el periodo de 2000 a los que inciende, se produce la instalación masiva de los estudiantes. El problema identificado es que en muchos lugares no hay electricidad. Para esto, nosotras podemos apoyarnos mediante el agrogenerador, aprovechando la energía eólica y así ayudamos a las personas sin electricidad. La pregunta de investigación es ¿de qué manera podemos construir un agrogenerador eólico para reducir el gasto por consumo eléctrico? Objetivo general, construir un agrogenerador que produzca la energía necesaria para ser fuente parcial de luz eléctrica en un lugar y así evitar la contaminación del medio ambiente. Objetivos específicos Aprovechar el medio como recurso natural para reducir la contaminación ambiental y generar energía renovable a partir de agrogeneradores. Implementar un agrogenerador o máquina eólica que produzca energía a las personas sin electricidad. Me doy más tiempo para ello. Los materiales de nuestro proyecto fueron una francha de 46 centímetros de alto y 59 centímetros de año. Utilizamos un alternador pocos de 5 imperios los peruces micro porosos juguetes de plástico uno que utilizó piedras y también un interruptor y dos cables de corriente. También los arreglamentos fueron la tijera la pistola y los instrumentos fueron una vena. La validación de nuestro proyecto fue al no haber flujo de aire suficiente utilizamos aire artificial con una secadora para mover las aspas o aspas del alternador para de esta manera ganar velocidad suficiente para el alternador pueda generar conviviente alterno así poder cargar las baterías para luego convertirla en un convertidor donde pueda generar energía continua o energía eléctrica. la evaluación fue por ayuda de nuestros padres procedimos a realizar pruebas de nuestro prototipo obteniendo resultados positivos donde concluimos que mientras más fuerte sea la corriente del aire más se genera electricidad por eso verificamos que también tenemos que tener en cuenta que la energía para generarla tenemos que utilizar mucho aire para así poder generarla y la corriente del aire es una base primordial para obtener resultados positivos de nuestro proyecto y les recomendamos mucho hacer este método ya que si no estaríamos contaminando a nuestro planeta gracias como ven acá tenemos una muestra de nuestro proyecto y pues acá el generador se dio utilizado en zonas rurales o en el alto trujillo que son las zonas que mayormente corren el viento entonces para eso también nos ayudaría mucho en el que generaría electricidad y estaríamos disminuyendo el consumo de energía gracias buenas tardes jurado público general soy la alumna Lorena Lupita Rodríguez Marillo del primero del sistema educativo en el que es americano mi compañera se llama Consuelo Alexander Pedro Regozo somos del proyecto de la Feria de Ciencias del PENCIC que hemos realizado el proyecto que es titulado por el sistema de riego por goteo nuestro problema que hemos identificado es que como instruir el sistema de riego por goteo sobre el uso adecuado del agua las causas son la falta de responsabilidad y el mal uso del agua que generan los estudiantes y los encargados cuando realizan sus actividades económicamente los materiales son una botella un norma botero una tijera un puter un pulmón indeleble y una planta buenas tardes jurado y público en general el procedimiento del sistema de riego por goteo es que realizamos un pequeño bote en la tapa donde irá insertado el norma botero luego aseguramos el pulmón del norma botero para que no se pueda no se pueda esparmar el agua ya que pusimos el norma botero en la botella ya podemos llenar el agua y este caerá en la gota o en el huerto gota a gota la cantidad de agua la medimos por litro y la colocamos en la botella para poder saber cuánta cantidad se gasta de agua por día finalmente ya podemos utilizar el norma botero adecuadamente y poder regar los huertos o las plantas hemos llegado a la conclusión que el sistema de riego propoteo es una forma efectiva de poder ahorrar el agua en la institución educativa en lino mexicano gracias buenas tardes a toda la comunidad titoamericanista presente el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto que es de solución tecnológica titulado plásticos biodegradables a base de cáscara de naranja nuestra pregunta de investigación es la siguiente de qué manera podemos contribuir a la oportunidad de utilizar la cáscara de naranja como material para la realización de plásticos biodegradables entonces nuestra hipótesis es la siguiente si utilizamos la cáscara de naranja para realizar plástico biodegradable entonces podremos generar un impacto positivo al ambiente también contamos con nuestros objetivos el objetivo general y el objetivo específico en el objetivo general tenemos el siguiente contribuir con plástico biodegradable utilizando la cáscara de naranja como material principal nuestros objetivos específicos obtener un nuevo tipo de plástico evaluar y compartir un producto que pueda lograr sustituir al plástico por uno más biodegradable y finalmente contribuir en la solución de un problema ambiental entonces también tenemos las causas del problema como bien sabemos en el océano pacífico hay una gran acumulación de desechos plásticos del tamaño de Francia y según investigaciones indican que en el año 2050 habrá más desechos de plásticos en el mar que peces además el plástico es uno de los peores residuos que existen en el mundo porque tarda muchísimo tiempo en degradarse contaminando nuestros ríos océanos y mares produciendo una gran catástrofe mundial también tenemos nuestras características de solución tecnológica tiene que ser brilloso y elástico también tiene que tener una textura similar a la de un plástico y tiene que tener transparencia y tenemos nuestro diseño de solución tecnológica al medir nuestro plástico hemos llegado a la conclusión de que de largo tiene 8 centímetros y de ancho 5 centímetros bien para poder comprobar nuestra hipótesis vamos a necesitar los siguientes materiales que vienen a ser la casca de naranja maicena vinagre blanco glicerina agua destilada o agua normal hervida y papel aluminio también necesitaremos nuestros instrumentos que vienen a ser una olla un colador licuadora cuchillo y una cuchara y nuestras herramientas que vienen a ser también la misma cuchara una taza una balanza y un cronómetro bien ahora procederemos con el procedimiento primero que todo debemos de cortar la naranja y agregar a la licuadora solo sus cáscaras con una taza de agua destilada al agua normal y empezaremos a licuar luego nos va a quedar una consistencia algo así tenemos que pasarla por colato para que nos quede así ya tendríamos la primera mezcla ahora pasamos con la olla en la olla agregaremos una cucharada de glicerina otra de vinagre blanco un cuarto de maicena y una taza de agua empezamos a revolver prendemos la estufa y agregamos esa misma olla y nuevamente empezaremos a revolver hasta que nos quede una consistencia así como una masita una consistencia pastosa luego ya obtenidas estas dos mezclas pasaremos a la licuadora y nuevamente agregaremos la mezcla de la naranja colada y la mezcla de la glicerina para que nos quede una mezcla así luego nuevamente la pasaremos por colador y nos va a quedar así finalmente para casi finalizar en el papel aluminio agregaremos esta la última mezcla la extenderemos que no quede una capa ni tan gruesa ni tan delgada y la dejaremos secar al sol preferiblemente de tres a cuatro días para que al final lo podamos despegar y nos queden nuestros plásticos este es el resultado final los plásticos como se puede observar si es elástico y también brilloso ahora bien ya elaborado ya hecho todo este proceso por fin podremos concluir con nuestras conclusiones las cuales son primero podemos realizar exitosamente el plástico biodegradable a base de cáscara de naranja también obtuvimos el plástico biodegradable a base de cáscara de naranja utilizando los recursos de nuestro cáncer también pudimos adquirir conocimientos acerca de este nuevo tipo de plástico y que puede cuidar al ambiente además también logramos utilizar el plástico biodegradable como fertilizante para la tierra también así mismo pudimos lograr los objetivos que nos hemos planteado mediante la elaboración de nuestro plástico eso es todo muchas gracias buenas tardes miembros del jurado y público presente que nos ve en las redes sociales en esta oportunidad yo junto a mi compañera Luz Lari Luz Lari Romero y el que les habla antes de la luz vamos a presentar nuestra en nuestro proyecto llamado la aspiradora potasio hola compañera el problema es elevar a la cantidad del pueblo en las aulas en la institución educativa del mundo americano la descausa es que este campo de la arena puede contaminar a nosotros como la ropa que traemos pues también para los profesores y alumnos que están en el colegio de la historia y la solución tecnológica es hacer hacer una aspiradora potasio la hipótesis es es posible realizar artefatos útiles carceros carceros como la aspiradora potasio utilizando materiales recicladas materiales una botella de dos litros una lata de bebida para las hélices un motor de juguete para el funcionamiento de la aspiradora un pedazo de malla cinta doble contacto solimix para pegar las partes una pila cuadrada y alambre agamanezado los procedimientos cortar la botella de plástico con la mitad el interior del pico y el medio y la base inferior dos cortar con cuidado la lata ayudándome con una sierra o tijera para obtener una superficie plana tres marcar la circunferencia de la botella en el aluminio y cortar cuatro cuatro conectar los cables a la batería y pegar en la parte trasera de la botella cinco conectar los cables del interruptor a la batería seis con el alambre agamanezado haz una rueda y luego corta la malla de forma de un círculo y pégala con el sandimis al alambre agamanezado ahora vamos a ponerlo en funcionamiento respirador esto ha sido todo gracias por su atención buenas tardes estimado también presentes soy Isabel Bucatrín del primer grado de la institución educativa 88003 en la brincaja a continuación voy a presentar mi proyecto mi proyecto de investigación de carácter extranjero que tiene como título la influencia de los innovaciones esenciales de los alimentos de origen animal en el desarrollo de la muscular de la adolescencia de la institución educativa en la brincaja actualmente una de las problemáticas que afecta a los agudos de las personas es la perda de manera de identidad esto es producido por una adecuada alimentación que trae consigo la aparición de enfermedades problemas resistivos entre otros a partir de ello formule el siguiente premio de la distribución ¿cómo influyen los amenazos especiales de los alimentos que dice un animal en el desarrollo de los distribuarios de la observación de la norma y de distribución de la lina en un carajo 20 22 retribuó que existen los enemigos esenciales de los alimentos de animal incluyen positivamente el desarrollo del lina de la distribución protectiva en la edad 20 de el objetivo general de determinar la influencia de los animales esenciales de los elementos que el lina animal en el desarrollo de lina de los medicinos en el transporte específicos 43 el primero fue determinar los beneficios de los aminoácidos especiales en el desarrollo de la tecnología de los adolescentes el segundo fue determinar el grado de los niños más tendrados la edad de los distinta a través de los personales y el último fue determinar los resultados realizados en ambos de gráficos después de aplicar la encuesta a los estudiantes pros subnimientos los procedimientos realizados por antepas primero fue elaborar los questionarios y luego tuvimos que aplicar los questionarios respecto a la dos mareas del estudio a los comunes de estudiantes y por último organizamos los datos que conocemos en cada de dos filiográficos circulares presentado después de analizar y organizar mi profesor de media se obtuvo que el 41% reconoce que sí el 6% no es el seguro y 51% desconozco conclusión se demostró que la hipótesis planteada del inicio de los aminoácidos especiales influyen positivamente en el desarrollo del tejido muscular de los adolescentes del primer genio de la institución educativa en la universidad en el 22 fue igual se concluye que los aminoácidos especiales de los alimentos de origen animal influyen positivamente en el desarrollo de la tejido muscular de los adolescentes del primer genio de la institución educativa en la con el medio eso fue todo gracias